Este año gestionamos ante instancias federales y estatales programas sociales y recursos que coadyuvan a mejorar la calidad de vida de la población. Entregamos 1,980 apoyos alimentarios y económicos a 283 infantes con discapacidad. Impartimos 90 cursos y talleres de autoempleo a más de 1,660 mujeres. Expedimos 5,150 tarjetas a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y NAPAM y entregamos 8,960 apoyos económicos a personas de la tercera edad. Brindamos 6,450,000 desayunos calientes, fríos y raciones vespertinas a infantes en etapa escolar. En 34 comedores comunitarios brindamos 2,195,000 raciones de alimentos. Realizamos más de 2,530 acciones de vivienda y rehabilitamos 3,400 casas a través del programa Pinta tu fachada. Con el programa Empleo Temporal beneficiamos a 3,887 personas. Entregamos 22,235 apoyos a grupos vulnerables con lentes, prótesis dentales, andaderas, sillas de ruedas, bastones, medicamentos y aparatos auditivos. En Chimalhuacán seguimos trabajando para ti y tu familia. Gobierno de continuidad. Progreso seguro.